El Comandante de la Unidad de Patrullamiento de la Frontera Superintendente Juan Dustrés Bielo Segunda semana fue en participar en el encontro del Comandante General y el Cuartel General Pentele-Kaikolidili Juan Dustrés Bielo, Jateten, entre Cidadán Nain Sanulu, Nebemak UPF y captura compostos de Cidadán Indonesia Naintolu, Notimorwan Nain Getu La semana de la semana fue en que se capturó el comandante de Cidadán Nain Sanulu, Nebemak UPF y la mayoría de las indonesias y nosotros estamos en el lugar de la Cidadán Nain Sanulu, Nain Sanulu, Nain Sanulu, Nain Sanulu, Nain Sanulu, Nain Sanulu y nosotros estamos en la compañía de Cidadán Nain Sanulu, Nain Sanulu, Nain Sanulu, Nain Sanulu, Nain Sanulu En cuanto a Timorwan Sira, UPF captura entrega a parte de Cidadán Estranseiro Ida, Notimorwan Ida y a área y a parte de N aunura mal llananían tan batente y tan ilegalmente en mi territorio Timor Napoleón Xavier es di Amen